El Alenteiro sumó su primera victoria con Francisco Romero en el banquillo y lo hizo a costa de un ponte condenado al sufrimiento desde el inicio de temporada y que tampoco ha sabido sacar tajada en partidos con méritos suficientes para conseguirlo. En Espiñedo los alvinegros adelantaron en el marcador con un buen cabezazo de Schuster y jugaron con los nervios de un rival necesitado de puntos. El partido fue un monólogo del Alenteiro en la segunda mitad pero los goles de la remontada no llegaron hasta los últimos minutos. Kennedy igualó en el 82 y Roberto da Costa decidió el partido con un buen disparo con Azurda en el 87. Del resto de la jornada destaca la victoria del barco por la mínima en Mondaliz que devuelva a los de Valdehorras al liderato en solitario de la categoría. Peor le fue el Berín que perdió por tres goles a uno en su visita a Arousa.